No sé si os habéis enterado que hemos ganado las elecciones, hemos arrasado en la comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, qué cara de presidente del gobierno se le está poniendo al de mi derecha aquí. Porque lo que pasa en Madrid... Porque lo que pasa en Madrid, ¿sabéis qué es? Que resuena en toda España y hoy ha empezado la derogación del sanchismo. Hoy ha empezado definitivamente la cuenta atrás del sanchismo.